Esta pequeña ermita está enclavada en el barrio que lleva su nombre en la zona suroeste de Cornago. Se sitúa sobre un arco rebajado de lo que pudo ser una de las puertas de la antigua muralla medieval de Cornago, donde se iniciaban los caminos hacia Fuentebella y Valdemadera. Con capacidad para no más de 25 o 30 personas, alberga una talla romanista del siglo XVIII de la Virgen de ese nombre, aunque realmente no sea una piedad, sino que represente más a la Virgen del Rosario. La restauración llevada a cabo recientemente sacó a la luz la rica policromía de sus ropajes. Tiene una dimensión de culto reducida al barrio de su nombre en el que está enclavada y a las personas que voluntariamente se preocupan del adecentamiento de su pequeño recinto. Su fiesta se celebra el 31 de mayo. La mañana de ese día se celebra una misa en la ermita y por la tarde se lleva la imagen en procesión hasta la peña de Aradón a las afueras del pueblo. Allí se la coloca sobre una peña para recitarle versos, mayormente por parte de los niños. Después la imagen vuelve a su ermita. Aradón a las afueras del siglo XVIII